Hola personas, personas, ¿qué tal? ¿Cómo es Vinzy? Bienvenidos a Fiat al capítulo número 6 Estamos aquí, para ir al punto de extracción aún, ¿no? Y vamos a tener que bajar por aquí A ver, espérate un momento que no ve nada Ahora Hostia puta, por aquí no es Y ahí, ¿cómo llego yo hasta ahí? ¡Coño! Esto tenía que pasar, seguro Vale ¡Uh! Que se me cae esto encima Falso, por Dios Pero bueno ¡Ay! Ahora Es por aquí, ¿no? Sí, hay más cosas Encontro la forma de volver entre el edificio principado Vale Esto se vuelve a... Es que aquí hay una cosa rara No sé si es gas, ¿eh? No, ¿verdad? Vale, entonces nada Ya decía yo Me cago en su puta madre ¡Hostia! Sube para arriba Suba, es que no es con la F ¡Embécil! Espera Que se me ves ¡Hostia! Mira que lo le he dicho, ¿eh? Aquí hay gas Pues mira, toma gas ¿Y ahora qué? A ver ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Me vuelvo pequeño y paso por este tubo? ¿Cómo va? Vale ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No ¿Aquí es por abajo? ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Hostia! Se rompe ¡Eh! ¡Mira qué pasada! Me gusta, me gusta ¡Coño! Puto susto ¡Hola! Mira, se ha roto una tubería Empieza esto a... ¡Oh! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Por qué es el punto de control? Ahí estamos ¡Coño! Que he roto una tubería de gas Que tampoco es... ¡Anda tú! ¡Hostia puta! No me jodas Bueno, vamos a intentarlo A ver Me ha explotado Vale, pensaba que explotaba Y tenemos que hacer... ¡Hostia! La interna Espera por aquí ¡Joder! ¡Ay, Dios! A ver ¡Hombre, el efecto mola! Me quito el temblor Pero es que... Demasiado, tío Esto es un botiquín Que me vendrá perfectamente Porque tengo no sé cuántos Me tendría que tomar una hora Ahí está ¡Bien! Me da caos Por Dios, se han hecho aquí Hay que bajar para abajo Tengo que hacer un salto de fe ¿Qué aparece? No, no No lo aparece Pero es que no veis caminos O sea... Hay estos y ya está Vamos a hacerlo Total El punto de control está al lado ¡Por hecho! Pues no No es por hecho A lo mejor por alta ir Quizás Eh... Me lo principal Por si cualquiera Vale, ya está Vale, ya está Temblores aquí no es Vale, ya que estamos aquí Es que aquí arriba no puede ser Porque aquí arriba no llego No salto tanto ¿Para qué hemos donde ido? Vale Entrían... Voy por el camino correcto Que viene a ser por aquí Arrachándome por aquí abajo Esto es demasiado Y... Ala, venga Ir por aquí Y claro, no puedo ir rápido por aquí Porque si voy rápido Aunque vaya rápido Me lo como A lo mejor es... Espérate Amigo Qué listo soy Por Dios Vámonos Y... Oye, la linterna Por Dios No se loote tan rápido Vale, por aquí no ¡Oh! Hemos dado la vuelta No me jodas No puedo pasar por aquí ¡Ay Dios! Espérate No puedo quitar esto Tengo que llegar hasta ahí Pero no puedo hacerlo Si paso por aquí Tengo que buscar otra forma Por aquí no puede ser Vale, entonces tendría que... Joder Ya, por aquí no puedo pasar O sí Vale, están así Tan guay que... No, no puedes pasar por ahí Pues no sé qué hacer A ver ¡Ya! No No Pensaba que pasando corriendo Haríamos algo Y no No es así Hostia puta desde aquí Bueno, vamos a entender esto Para aquí abajo Ya, pero claro Tengo que pasar por ahí Para encender la válvula Porque si no, no puedo No puedo No puedo el puto Por aquí abajo Aquí estamos Así que... Claro, la única opción Coño, sube La única opción es La ventana Vamos Esta de aquí Que no veo más Abajo, por aquí Ah, por aquí abajo seguramente Míralo Si es que... Me sorprendo Vale Ahí está Coño ¡Hostia! Joder Puta madre Empezamos Tío Hala Suele ser que Eras con una animación Pero esto no puedo hacerlo ¿Por qué? No Bueno, ahí se queda A lo mejor tengo que volver para atrás Y mi historia Así pasó ¿Qué pasa ya ahora? ¡Ay Dios! La dejaron en la oscuridad La dejaron morir ¿Os podéis creer que me ha dado un poco de... De yuyu eso? Y no un poco Un bastante Me tengo que llamar Offline Offline Coño, ¿qué significa offline? No, bueno Es un mensaje de estos De nuestros... Déjalo Estoy montando un apoyo en la... En la cabeza A ver Vale, estupendo Yo llego al mismo sitio Que tanto puede ir por arriba o por abajo Perfecto Oh, una válvula ¿Qué hará? ¿Y un arro todo esto de agua? Sí Pero para qué me sirve No lo sé Ahí hay unas izquierdas A lo mejor tenía que haber dejado eso Para coger algo especial Eso no No parece que sea... ¡Hostia! ¡Ah! Vale Esto es muy típico, tío Llenar la tubería Para llegar al otro lado ¡Ah, no! Es aquí En mi escalera, tío Es un gilipollez Pero bueno ¿Qué hago yo? Anda ¡Ah! A lo mejor necesitamos agua Para que se encienda el motor Interesante Vaya tecnología Ah, claro Si vamos por aquí Te encontré lo guardado Tiene que haber muchos Claro, era por aquí Ok Coño Sube ¡Venga! Vale A lo mejor no era así, ¿eh? Pero yo me lo he pasado A lo mejor era por otro camino Ah, claro Era por abajo Imbécil O sea, es que Eh, eh, eh Eh, eh Ahí está ¿Le he dado? ¿Qué hago, tío? ¿Qué me falta? Tengo que meter Una hostia aquí ¿Por qué no funciona esto? Le da energía ¿Y qué más necesita? A lo mejor necesita algo más por aquí No lo creo No, por aquí es donde he llegado Aquí no tiene nada que ver Esto digamos es una nueva zona A ver Por aquí arriba En las escaleras Hay algo Ah, la No, la válvula no era aquí Era al otro lado Y si le doy otra vez A la válvula No puedo Vale Entonces esto sí tiene que quedar así Vale Vamos a pasar otra vez por abajo Por abajo me falta otra palanca De otro lado Y no la he visto A ver Esta palanca no se ha interactuado ¿De acuerdo? Está la palanca esta Que enciende eso Le da ahí ¿Y ahora qué? ¿Esto de aquí? No Este tío ya está No hay que hacer nada más No, no hay que hacer nada más Me he hecho daño porque sí ¡Ah! Amigo Claro, como he ido por arriba No se activa este evento Claro, aquí digamos Por así decirlo Cuando el jugador Pase por aquí Aparecerá Bueno, me callo Empieza hasta la... ¡Coño! ¡Puta madre! Vamos a ir No tengo más granadas No jodas ¡No! Informar Me cago en la puta Creo que la escopeta Porque pienso que es lo mejor Pero a lo mejor no lo es Encima porque tengo 164 disparos ¿Quién no querría esto? Una escopeta Si me veo apurado Creo que puedo Dar toda la vuelta ¿Sabes al que enemigo Que le estás disparando Si sabes si le estás matando O no? Vale, este ¿Eh, chaval? Bueno, pues Ahora sí Vamos para arriba Claro, como he ido hacia arriba No he pasado por esa zona Claro, pues Esa zona tiene que ser Si el jugador pasa por aquí Tal, ¿no? Pero como lo he hecho de esta manera Vale ¡Oh! ¿Qué dices? El objetivo fea A través de la investigación Para interceptar a Vettel ¡Joder! Tenemos que buscar a Vettel ya Me olvidaba de él ¡Hijo de puta! ¡Eh, tranquilo! ¡Te habíamos perdido! ¡Intervalo 6! ¡Detecte el transmisor de CT! Está en el lado contrario De la zona de investigación En la que estás tú Vas a tener que darte prisa Para interceptarlo Perdieron de vista A Lord of Mates en esta zona No llegará muy lejos No me jodas Ese es... ¡Oh, no! ¡Toma, hostia! ¡Eh! Está vivo el tío Me asusta y todo ¡Míralo! ¿Tiene que haber un tercero aquí? ¿No hay? Estoy fatal de vida ¿Por qué siempre estoy fatal de vida En todos los juegos? ¡No! ¿Pero por qué no te mueres Tiene un escopetazo? Bueno, tú es normal Tú estás muy lejos Vale Tú lo entiendes Pero los demás Estoy apuntando a la puerta O sea Hijo puta ¡Ah! ¿No te he dado? ¡Pero no he podido localizarla! Es posible que no quiera Que la encuentre A ver Otra pistola Tengo una... Ah, aquí está Vale Ah, tengo esto Que es una mierda Voy a cambiarla Voy a cambiarla por esto Por cambiar Creo que es la arma de los enemigos Vale, perfecto ¡Oh! ¿Puedo pasar por aquí? ¡Uy, qué bien! Madre mía Por aquí no ¡Nie, nie! Mira ¡Nie, nie! ¡Nie, nie! Da igual Cosas mías ¡Oh! Aquí está Es que en el Windows 98 ¿Qué recuerdos? Tenías que apagar O sea Le dabas al botón de apagar ¿Vale? Y luego dices Ahora puedes pulsar El botón de apagar ¡Qué bueno, tío! Tienes que esperar Que te dijera eso Si no, podías apagarlo Ahora no Ahora le das el botón de apagar Y se apaga solo Bueno Hola ¿Quién anda ahí? Hola, ¿quién anda ahí? Hostia ¡Hostia, el gordo! Pensé que era hombre muerto Hombre, no te preocupes Con esa grasa No, gracias a vosotros ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan Y hay soldados por todas partes Tendrás que encontrar Una oficina de seguridad Y anular el bloqueo ¡Claro! ¿Se va a quedar quieto esta vez? Lo prometo Lo prometo, dice Como yo soy así En plan Yo soy de todo Yo soy un super soldado Que sabe hacer de todo Me recuerda mucho esto a Al Half-Life Al este Al Gordon Freeman Vamos ¿Qué puede hacer de todo? Pues Esto es lo mismo ¿Puedo coger esto de aquí? ¿No puedo? Vale Lo típico, ¿no? Estoy aquí yo trabajando Oye, ¿has visto mi mina? Sí, la tengo aquí Que no sé Es que también Coño Vale ¿Puedo pasar? De acuerdo Coño, casi de eso ¡Ay! Un ratón se mueve Qué herida Para mí Tiene un mensaje Vamos a escucharlo ¡Hostia! Nada, nada Vale Lo siento, amiguito Tu novia Está preocupada por ti Pero está muerto Creo O sea, a lo mejor Es otra persona La típica novia Que ve la noticia Es que El lugar donde trabaja Su marido Está siendo atacado Por terroristas Y obviamente Se tiene que preocupar Vale Equipo Espérate Vamos a hacer Hostia, que no puedo pasar por aquí Pensaba que sí ¡Hola! ¡Hostia! Que no es la escopeta ¡Qué le polla soy! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha frotado solo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Va para ¡Haya! ¡Haya! Vale, por aquí cerca Tiene que haber otro Otro grupo Yo no he mirado nada por ahí ¡Coño! Pues hace un poquito de ruido No sé Al girar O está a punto de girar Una esquina Nos evitaríamos Estas tonterías ¿Mole invisible? ¿O Vale, vale ¡Coño! ¡Me han encerrado! ¡No! ¡Hijo de puta! Hasta luego el gas Estoy fatal de vida O sea O quitan mucho ¿Por qué soy muy malo? Una de dos Mira cuándo me han quitado Macho Si es que me quitan como Veinte puntos de vida Por golpe Por golpe Como si fuera esto Cuerpo a cuerpo Por bala Y lo que viene a ser Vida y munición Hay munición Bueno, munición Tiene esa batada Pero vida Tiene muy poca No me jodas No me jodas No me jodas Que hay un bote de vida Ahí ¡Oh, mierda! Eh, tú tienes que estar muerto ya ¡Hala! Perfecto Munición aquí Vida Me interesa más la vida Que la munición Bueno, y la escuda La primera vez que lo vi Lo vi Y ya está No dice nada más A veces por aquí, ¿no? Siempre en los juegos Por donde haya enemigos Es el camino correcto Y punto No hay más ¡Hola! ¡Hola! Apuntando ahí Como si fuera un Dios ¡Hostia! Tu compañero es más inteligente que tú, ¿eh? ¡Míralo! Disparaba hacia atrás Esto es guapo, ¿eh? A ver Otro botiquines Perfecto No os preocupéis, ¿eh? Este 89 que tengo de armadura De 111 Se van a quitar En tus disparos Coño Otro ordenador Venga, va Aquí hay más información sobre Fettel Sustió como parte de un proyecto llamado Origen ¿Qué dices? El primer prototipo no funcionó Fettel era el segundo Y nunca hubo un tercero Simplemente lo cancelaron unos años después de nacer ¡Oh! ¡Oh! Es que efectos lo crearon ¡Mmm! Interesante Proyecto Origen ¿Se puede abrir esto? O está así, así No se puede abrir No, vale ¡Ya! ¡Vamos para abajo! ¡Coño! No tiene que haber bajado Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando Poco a poco Le estoy dando ¡Eh! ¡Hasta la vida! ¡Hostia! ¡Su puta madre! El prototipo va aquí atrás ¿Eh? ¿Cómo que aguanta? Y ahora lo dice ¡Recibido! Bueno, al menos uno Ha muerto Con todo el equipo ¡Tú sigues vivo, eh! Con todo el equipo Entonces no Vale Estoy fatal de munición Ahora Así que La próxima arma que vea Si puedo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a escucharlo De... Hola Genevieve Hola Genevieve Soy Genevieve Parece que falló el plan del senador Sus fuerzas especiales No pudieron neutralizar a Fete Oh Deberíamos ponernos en lo peor Instruye a las fuerzas de seguridad Para que repelan a todos los extraños Necesitamos tiempo Fin de los mensajes Interesante Ah Así que el gobernador Quiere incluir sus Huellas en esta... Ah, por cierto Que tiene que ser aquí dentro Sus huellas en su... ¿Dónde? Ahora aparecerá Aquí Encontra la noticia Ah, por eso Vale Y aquí aparecerá ¿Algo interesante? ¿Algún fantasma? No Oh, qué bien Está abierto ¡Oh! El rastro de patatas Que el gordo pasa por aquí Mírala No hay Hijo de puta Por lo menos es predecible Eres un hijo de puta Aquí como te pillé Te reviento Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? ¿Y espera el siguiente ascensor? ¿O cómo va? Ah Vale Ya está Una planta nada más Ha subido el ascensor Ah, no más No, una planta Joder Míralo Ahí está Ya ves tú Lo que te ha servido Y por aquí puede haber algo No sé Es posible Tiene mucha pinta Pasa que Vamos a tirarnos Con dos cojones Ah, que era por aquí Yo pensaba que era por otro lado Eh Debes hacer todo posible Antes de llegar Bueno, para llegar Fetel Antes de que se mueva Yo la primera vez que he leído Pensaba que muera Digo, coño Vale, aquí estamos Vámonos Fetel Voy a por ti Cuando no veo nada Vale Hola Vamos a bajarnos Ahí tal cual Oh Por aquí podré pasar ya, ¿no? No, ¿verdad? Vale, estupendo Oh, mira el gordo Gordo cabrón Y este botón Me pregunto Para qué servirá Hostia puta Hasta luego Hijo de puta Ya cago yo No sé, voy haciendo esto Porque otra cosa Esto es una tontería Aquí seguramente no es Aunque se haga por aquí No Dejamos la leche Si se paraba en un momento Pero es que no se para, tío ¿Puedo ir por ahí? Pero te voy a encender Parece ser que sí ¡No! Me mata Me cago en la leche Puto gordo de mierda, tío Sí que es un gordo cabrón, ¿eh? ¿Dónde está Austin Powell Cuando lo necesitamos? Me cago en la leche Ay Bueno Tú otra vez Hijo de puta Me pregunto Para qué servirá Me pregunto Me pregunto Para qué servirá Míralo Cómo se huye Ya te pillaré Ya Vamos a ver A ver si para Me ha parado Vale Si tenemos que hacerla así Es una tontería Pero bueno Mira el cartes que llevaba antes Qué bien, tío Y ya está Por aquí no podía ir Por aquí tampoco Y por aquí Obviamente es blindado Aquí era por atrás Es que ya verás Era por aquí atrás Es que ya verás Me lo voy a venir No, por aquí no puede ser No me jodas No me jodas Que está agachado Durante todo este tiempo Y no necesitaba estar agachado Qué bien Pues no Por aquí no es Hostia puta Hostia puta La madre que los parió La madre que los parió Las defensas automáticas De esta Hostia puta Se abrirá fuego Contra todo el personal No autorizado A ver qué joderse Intentar hacer algo Uf Hombre, creo que le he hecho Bastante daño Así que voy a tardar mucho En recargar Lo que viene ese El poder Ah, mira Puedo ir por ahí No se abre la puerta Pero yo voy a intentarlo Voy a hacer un F5 Voy a hablar rápidamente Y voy para allá Ok Uf Ya, qué pasa No se activa Vale, estupendo Y yo gastando balas Esto es gordo, tío Oh Más información A ver qué dice Oh Yo pensaba que era por Leonardo DiCaprio Pero bueno No tiene el tema de origen En su manera A lo mejor Todo esto es un sumo Puta Joder ¿Cómo me puede detectar? A ver, por ahí no hay Vamos a por el otro lado Y ya está Que para eso está, ¿no? Tranquilos todos Tranquilos todos Que aún la podemos liar Vale Hasta mirarlo por el otro lado Ahora es mía Ahora es mía Ahora es mía Ahora es mía Mierda El boquete Es que deja ¿Por qué, tío? Tienes que hacer Zonas que no tienes No me ha visto No me ha visto No me ha visto Venga, hambre Y me da Claro que sí Y que pueda esto, Koth Que ya te ha visto Para joder Míralo Ah Uf Fue un momento Pensaba que no tenía Que ir por ahí Madre mía Me va a cabrear Bueno, me voy a pasar Dios mío Que asco las torretas, eh Oh, que bien A ver si te dan un botiquín Venga, hambre No voy a pasar Es que no voy a pasar Me va a dar Estoy muy arriesgado A lo que estoy haciendo Están apiados Tío Muy mal, eh O sea Es que fíjate En lo que mete Mete mucho Y encima Es una tontería He pasado A base de botiquines, eh Porque otra cosa Me gasto Todos los botiquines Que tenía en pasar Espero que sea El camino correcto Y que haya aquí El mundo de los botiquines Algo es algo Venga, hombre Vale Hostia, que me ha sido eso Estás tan asustado Por la torreta Que no he visto Ni el susto me había pegado aquí Tío, si es que Da igual Vamos por arte Eh, eh, eh Fuera Información clasificada No me jodas, tío Es que no puedo ni mirar, tío Para saber dónde está apuntando Vale No me jodas Ah, me ha pillado Esto es una tontería Yo esto gameplay no lo veo Joder, tío Y encima reminta esto Claro que sí Bueno Bueno Bien Bien ¿Qué me lo paso? Hostia Pensaba que me iba a matar Estoy a ser de vida Ya está Es que, tío Es una tontería No vale eso Es que No puede ser O sea No puede ser Tiene que haber una forma De destruir las torretas O sea De desactivarlas, tío Pero es que no hay No me jodas, tío Desde aquí De verdad Míralo No huele a leche No sé Tiene que haber alguna forma, tío De, no sé De apagar todas las luces y fuera Vamos a coger esto otra vez Por aquí Sí, era por aquí Vamos a pasar rápido, tío Vale Vamos a pasar rápido Y si tú lo sabes Pasar rápido No pasa nada, tío Pero si no te lo sabes Te comen las balas Y punto No hay más Una putada, macho Ay, Dios Y creo que no era No, no Por aquí no era Pero igualmente Es mejor camino Que tenía pensado yo Ala Me ha visto, obviamente Míralo Míralo, gordo Corre, gordo Tú puedes Hostia, ¿están llamando? Pues sí Hostia A ver si puedo coger la llamada No lo creo Ya A ver qué me pasa yo esto Amigo, no me acordaba de esto Tendré para llegar hasta ahí Uff De poco me ha pillado He visto algo aquí Una cosa rara Con unas piernas Una cosa así Quería llegar al teléfono Pero es que paso completamente Porque Para escuchar una conversación Telefónica Ya ves tú Y a ver ¿Qué le vas a contestar? No, mira Es que estoy aquí En una misión Para matar a un tío Que era un proyecto De origen Y mira Su marido está muerto Señora No hace falta que dame Coño Anda Bueno A saber recargar El movimiento este especial Hasta el máximo Y lo que vamos a hacer Es un chica y saca Lo que viene es él Por aquí Llegamos hasta aquí arriba Mira el gordo No le cuesta meterse ahí Y luego por aquí Perfecto ¿Qué va a pasar? No jodas Mira Hasta luego Ah no Ya no está Vale, perfecto Vamos a dejarlo Justamente aquí Ya que hay punto de De control Hace yo también Un F5 Tranquilamente Y nada Pues Esto se mueve No, ahí está Y nada Tenemos aquí el gordo cabrón Ah, ya se ha metido Coño Se puede meter por ahí Imposible No puede ser No puede ser Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós